¡Paz! ¡Paz, ven, por favor! ¡Ven, Paz, por favor! ¿Quién es? Yo, Juan Manuel. ¡Ay, siga, mijo! Permiso. ¡Ay, qué descanso! Pensé que iba a curarse y le había olvidado decirle. Hola, hija. Bueno, yo entonces voy a ir a terminarme como de organizar un poquito, a ver si quedo tan linda como la novia. Y usted no se me demore mucho, ¿no? No hace respirar al nuevo yo, permiso. ¿Me pasa algo, mijo? Lo noto raro. Ay, no, es porque... porque se me olvidó avisarle personalmente. Alicia, me voy a perdonar por lo que le voy a decir. Yo no vine a acompañarla en su matrimonio. Eso. ¿Usted está segura que se quiere casar con don Santiago? ¿Es usted la que me asusta? ¿Algún día sabrá usted toda la verdad, amigo? Espero que cuando se dé a llegue... usted me sepa comprender... y perdonar. ¡Eso, lad. Gracias.